Bien, tenemos esta integral de aquí, que es una integral propuesta por el genio matemático francés Laplace, que también se conoce como gaussiana, porque tiene en cuenta las distribuciones de otro genio matemático, Gauss, alemán. Bien, lo primero que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente. La función que estamos integrando es simétrica respecto al cero, porque da igual que usemos un i positivo o un i negativo porque se le va al cuadrado y aquí se llega a la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, este área de aquí, que es lo que evalúa esta integral, va a ser idéntica a esta otra área de aquí. Por tanto, podemos hacer lo siguiente. En vez de integrar desde menos infinito a más infinito, la primera idea es la siguiente. Cambiamos los límites de integración de menos infinito a más infinito. El área va a ser igual a dos veces la integral de cero hasta infinito. Es decir, voy a integrar lo que el área, voy a calcular el área de la derecha, esta de aquí, y la voy a multiplicar por dos. Bien, la integral, vamos a escribirla aquí, va a ser igual, que es igual a elevado a menos i cuadrado diferencial de i, ser igual a dos veces la integral. Bien, y ya hemos dado un pequeño paso. Entonces, esta integral, el siguiente truco que hace Laplace, que también es bastante original, va a ser, que la vamos a llamar i mayúscula, va a ser elevarla al cuadrado. Entonces, ¿cómo elevamos al cuadrado? Luego, elevamos al cuadrado de la siguiente manera. Una integral es un sumatorio de diferenciales, ¿de acuerdo? Entonces, para poder elevar al cuadrado, tengo que ser como si escribieramos toda la suma y volviéramos a escribir toda la suma y multiplicáramos. Pero tenemos que tener en cuenta los términos cruzados también, el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, así sucesivamente. Y la única manera de tener en cuenta los términos cruzados en formato integral es usar una variable cambiada. Es decir, aquí si aquí integro con la x, pues va a ser multiplicar por una variable que será en función de la i. ¿De acuerdo? Es la manera de elevar al cuadrado un funcional, que en este caso tiene esta forma de integrar. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí nos va a quedar de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Nos queda de la siguiente forma. Entonces, como las variables son independientes, x e y, se puede escribir de una manera mucho más compacta de la siguiente forma. Bien, otra idea que tenemos que tener en cuenta, que es otra idea también genial, es el cambio de variables. En esta vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que i depende de x en función de un parámetro t. Es decir, estamos diciendo que un parámetro está en función del otro. Si derivo, pues el diferencial de i va a ser igual a x, que en este caso sería constante, por diferencial de t. O dicho de otra manera, t va a ser igual a i partido por x. Fíjense que i vale, va desde cero. Si i vale cero, t vale cero. Si i va hasta infinito, pues t también, como es proporcional a i, va también hasta infinito. ¿Vale? Entonces, si hacemos esto de aquí y tenemos en cuenta el diferencial de i, que lo tengo aquí escrito, y los límites de integración, podemos escribir esto de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Fíjense que x diferencial de t, sencillamente es el diferencial de i, que lo he cambiado, y que aquí he sustituido, pues, igual a x por t. Lo he sustituido aquí, ¿vale? Igual a x por t, que como estaba todo elevado al cuadrado, pues se queda así también al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto lo puedo simplificar un poco y lo puedo escribir de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Es la misma integral, pero que lo he escrito de una forma un poco más compacta. Bien, ahora vamos a tener otra idea, que es que vamos a hacer otro cambio de variable, donde x lo vamos a reemplazar por el parámetro u. Y u va a ser todo este exponente de aquí, es decir, u va a ser igual, claro, el diferencial de u va a ser, si esto es f de x, es f' de x por diferencial de x. El diferencial de u será, si le digo aquí. Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí este truco, x por diferencial de x, lo agrupo y me va a quedar a menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, es muy buen cambio porque me permite reemplazar, agrupar todo el exponente y también me elimina el problema del x diferencial de x, aunque me coloca un denominador de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que los límites de integración van desde ahora, desde u va a ir desde 0, pero como hay un signo menos, cuando el x tiende a infinito, u va a tener hasta menos infinito. ¿Vale? Entonces, los límites de integración van a ser de 0 a menos infinito. Si hago todo esto, podría escribir aquí el x diferencial de x, puedo escribir y me quedaría lo siguiente. ¿De acuerdo? Fíjense que hemos quitado el x diferencial de x a costa de este denominador y hemos agrupado todo esto en una función u, cambiando el signo, el límite de integración aquí arriba. ¿Vale? Entonces, claro, la integral de u la puedo hacer porque yo ya sé que la derivada de x, de elevado a x, es elevado a x. Entonces, esta de aquí es muy fácil. La puedo ejecutar, integrar con esto, hacer estos límites de integración y me va a quedar por elevado a u multiplicado. Fíjense que elevado a u a menos infinito es 0 y elevado a 0 es 1. Entonces, esto me va a quedar sencillamente 0 menos 1. Usando estos límites de integración, esta parte de aquí va a quedar 0 menos 1. Entonces, esto se me está simplificando todavía un poco más. Se me va el menos con el menos y me quedará. Pero, claro, acuérdense de lo siguiente. Yo tengo largo tangente de x y derivo. Me queda 1 partido por 1 más x cuadrado, que es exactamente lo que tengo aquí dentro. Con lo cual, se me vuelve a simplificar otra vez más. Con lo cual, me va a quedar esta integral al cuadrado, recordemos, como dos veces, esto de aquí es el arco tangente, que va a tomar valores de 0 a infinito. Bien, el arco tangente de infinito sabemos que es pi medios y el arco tangente de 0 sabemos que es 0. Entonces, esto lo podemos escribir como pi medios menos 0, que va a ser exactamente igual a pi. Pero, claro, recuerden que esto es el i cuadrado. Entonces, finalmente, llegamos a una solución, que es que esta integral, elevo aquí y me sale la raíz cuadrada de pi. Que esta es la solución de Laplace para la integral gaussiana. ¿De acuerdo? Pues, muy bien.